En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Aquila, Michoacán, se realizó un operativo coordinado entre fuerzas federales y el Estado para detener a cinco personas que tenían órdenes de aprehensión. Al llegar a detenerlos, se encontraron con los llamados hombres armados, que se sustentaban como grupos de autodefensa, portando armas de exclusivo del ejército, por lo que fueron detenidos para ser llevados ante una autoridad federal. Se ejecutaron cinco órdenes de aprehensión y se requirió a 40 personas. Además de esto, se pudieron recuperar algunas armas de las que ya ellos, con anterioridad, como ustedes dieron cuenta en sus medios de comunicación, habían desposeído de ellas a la policía municipal. ¡Papá! 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 Gracias. 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 Sandra Sáenz. Informa Cosar TV. Gracias. 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 Gracias.